Yo creo que el origen social pesa mucho en la sociedad, digamos, actual, ¿no? Lo que pasa es que tú no tuviste por ser quien eres, por ser de la familia quien eres, por tener los contactos que has tenido, no has tenido mucho más facilidad que si hubieras sido hijo de un campesino, donde la democracia llegaba ahí, de igualdad de oportunidades, no jodamos. O sea, tuvimos otras oportunidades que nadie tenía en nuestra época, que, joder, es obvio, como yo no voy a ser un privilegiado y una casta, coño. Desde que nací. O sea, éramos un poco una elite, una casta, era pues castilla casi, más que castas. Yo no me considero nada a mí mismo, pero yo reconozco que si hay una casta, tal y como la describen, probablemente yo pertenezco a ella, tú también, y probablemente, no lo sabes, pero Pablo Iglesias está ingresando en el convento de la casta. Al intentar utilizar la palabra casta, insisto, es volver otra vez a un debate eterno y absoluto, ¿no?, de la justificación de la riqueza y la justificación de si debe haber ricos y pobres o no puede haber nada más que pobres o nada más que ricos. Es decir, entramos en un terreno filosófico realmente profundo. En ese sentido, no somos castas, sinceramente, no somos castas. ¿Y en el otro? Es que no hay otro. En el mundo siempre ha habido élites y siempre habrá élites, y siempre habrá gente influyente en todos los niveles y en todos los sentidos. Pero que, en efecto, vamos a una época en donde el concepto de élite mismo tiene que ser puesto en cuestión y tiene que revalorarse, yo creo que no tiene duda. Y que se está haciendo ya. Y que eso no hay que no pare, prácticamente no hay que no pare. ¡Gracias!